En el estudio de la microbiología, al igual que en el escenario clínico y los exámenes de destreza diagnóstica, no pueden faltar los casos de infecciones de tracto genital tanto de ellos como de ellas. Por eso, el día de hoy hablemos del Carnerella vaginalis. Comienzo. Su perfil básico nos indica que es una bacteria, microorganismos que inflaman, destruyen e invaden, pero también que son eliminables con el antibiótico correcto. Teñidos con el método de Graham, estos adquieren un color rosa o rojizo. En cuanto a su metabolismo se refiere, pueden realizarlo en presencia de oxígeno o en ausencia de éste. La Carnerella vaginalis, amigos, no es considerado un microorganismo invasor. Más bien, es un microorganismo local, principalmente de cavidad vaginal en la mujer, pero también considerado oportunista. Si este tracto morfológico tiene las condiciones idóneas para que el Carnerella aumente su población, viene la enfermedad. Su morfología típica es la de un vacilo y la vía de transmisión, aunque puede ser por transmisión de actividad sexual, no es considerada una enfermedad venérea. Más bien, la enfermedad viene relacionada con que las condiciones en cavidad vaginal, por ejemplo el pH, sean idóneos para que el Carnerella se multiplique y el aumento en su población nos traiga las manifestaciones típicas de la enfermedad de esta bacteria que se conoce como la vaginosis bacteriana. El humano es el único hospedador. No compartimos esta enfermedad con ninguna especie animal y tampoco hay un vector que nos la transmita. Principalmente la mujer es la más afectada, aunque el hombre puede tener el Carnerella vaginalis. No manifiesta infección genital o al menos no tan frecuente como la mujer lo haría. Anatómicamente, el Carnerella vaginalis carece de flagelos, por lo tanto, es considerada una bacteria que no es móvil. Afortunadamente, no es encapsulado, como lo sería la pseudomona, el neumococo, el ademophilus influenza. También, a diferencia de los clostridium, no forma esporas para sobrevivir al medio externo. Los sitios que afecta principalmente son canal vaginal, piel, glándulas de bartolín, aunque estas son más territorio de clamidia y neiserias. La vía urinaria, los recién nacidos y en caso de que las defensas de la persona que lo padece sean demasiado bajas y la garnerela pueda llegar a vías distantes por vía hematológica, el hígado es uno de los principales órganos vulnerables a esta bacteria. Poco frecuente, pero puede llegar a pasar. Carece de las herramientas metabólicas oxidasa y catalasa. Para su metabolismo y obtención de energía, el garnerela utiliza más la fermentación, principalmente de carbohidratos. Y en cuanto a cultivos en medios de laboratorio, cualquiera que tenga la presencia de sangre, bióxido de carbono al 10% y una temperatura de 37 grados, será un medio de cultivo idóneo para que la garnerela vaginalis pueda crecer. Sencillo. Entonces, como muchos otros microorganismos, éste tiene la forma de vacilo. Al igual que otros, tiene su pared bacteriana con el componente de péptido glucano, citoplasma, tiene su cadena de información genética y ribosomas que llevan a cabo las órdenes que éste demanda en pro del metabolismo y crecimiento de la bacteria. Dicho eso, entonces, tiene la misma morfología que otras tantas bacterias que hemos tenido oportunidad de ver. El punto aquí es el sitio donde vive la cavidad vaginal. El garnerela vaginalis se encuentra, es un habitante local de cavidad vaginal, como también lo sería el histeria monocitógenes o el streptococoa galacti. Entonces, al igual que otros microorganismos que ahí habitan, el garnerela normalmente se mantiene sin hacer daño si su población está controlada. Sobre todo, porque hay otro microorganismo que vive ahí, en cavidad vaginal en abundancia, llamado lactobacillus acidophilus. La garnerela, entonces, tiene una relación inversa con esta bacteria. Quiere decir que, en situaciones normales, amigos, la bacteria o microorganismo local en cavidad vaginal que abunda es el lactobacillus acidophilus. Y en presencia de muchos de estos microorganismos, la garnerela tiene una población muy baja, por lo tanto, ninguna sintomatología. Cuando las condiciones en cavidad vaginal son idóneas para que el garnerela aumente su población y la relación entre lactobacillus y garnerela se invierta, es decir, haya más garnerelas y menos lactobacillus acidophilus, entonces es cuando la sobrepoblación trae las manifestaciones de la enfermedad denominada vaginosis bacteriana. ¿Y en qué consisten esas manifestaciones? Bueno, una de las principales quejas de quienes padecen las manifestaciones del sobrecrecimiento de garnerela vaginalis, debo insistir, es que, por un lado, rara vez manifiestan inflamación, ardor o malestar. ¿Por qué? Porque normalmente tú y yo pensaríamos, oye, las defensas deben estar alertas para cuando crezca la población de garnerelas. Eso esperaríamos. Sin embargo, las defensas van a decir, oye, pero este ya vivía aquí. Sí, simplemente aumentó su población. No puedo destruirlo porque ya vivía ahí. Es un habitante local. No, pues qué mal servicio. Sistema de defensas, malo ahí. Entonces, la persona que padece la vaginosis bacteriana se queja frecuentemente de un flujo abundante de color blanquecino grisáceo. Tanto sea detectado por el paciente o también sea detectado por la persona que está haciendo la valoración diagnóstica, el flujo es abundante. Frecuentemente, el olor es muy desagradable o fétido. No hay fiebre, no hay síntomas de malestar general, no hay dolor muscular, no hay dolor de articulaciones, no hay debilidad, como en muchas otras infecciones bacterianas de las que hemos hablado. Ni siquiera en la zona genital llega a haber dolor, comezón, ni síntomas de afección generalizada. Simplemente, el abundante flujo y el mal olor de éste son las principales manifestaciones por los que la mujer busca atención médica. También, como mencionamos en la diapositiva pasada, puede haber afección en la piel, creando desde celulitis, infección del tejido subcutáneo de la piel tanto externa como interna de genitales femeninos, como la formación de abscesos. Incluso la bartolinitis, la infección de las glándulas de bartolin, aunque no es una enfermedad propia de la garnerela, puede aparecer en cierto porcentaje de mujeres. La bartolinitis normalmente son complicaciones y manifestaciones del Neisseria gonorrea y del Clamidia trachomatis, pero el garnerela vaginalis también puede ocasionarlos. La cercanía anatómica de la vía urinaria en la mujer también puede hacer que estructuras como la uretra y la vejiga tengan presencia de garnerela vaginalis y manifestaciones de infección e inflamación. En estas estructuras sí se daría inflamación. ¿Por qué? Porque el garnerela en la zona de la uretra y la vejiga sería detectada por el sistema de defensa y éste diría, ea garnerela, estás fuera de tu hábitat natural y aquí sí vamos a destruirte y causar inflamación. Y desde luego el dolor, la disuria, la poliacuria, la urgencia urinaria e incluso exacerbación de las disfunciones de piso pélvico en personas mayores. La mujer embarazada tiene que tener mucho cuidado de esta infección. ¿Por qué? Porque el garnerela vaginalis, aunque no es muy frecuente, tiene el potencial de crear septicemias posparto, principalmente en mujeres con enfermedades que debilitan sus defensas y en aquellas que han tenido ruptura prematura de membranas. Decir que se le rompió la fuente antes de que el trabajo de parto empezara y eso propicia que el garnerela pueda crear una infección ascendente y posteriormente al evento del parto crear una infección, desde una endometritis infecciosa hasta una septicemia posparto. Desde luego, el embarazo, la mujer que padece esta infección por sobrecrecimiento de garnerela vaginalis, al igual que cualquier otra infección que pueda tener, tanto en la vía respiratoria, como en la urinaria, como en la vía digestiva, y está en periodo de embarazo, puede traer la complicación de amenazas de aborto y amenazas de partos prematuros. Cuidado. Desde luego, el recién nacido que nace por vía vaginal en una mujer con sobrepoblación de garnerela también puede llevar a infecciones neonatales. Desde infecciones de la piel, mucosas de la vía respiratoria superior hasta infección de la conjuntiva en el recién nacido. Y si éste tiene las defensas comprometidas, por ejemplo, los nenes prematuros, puede generar infecciones de mayor consideración. Y hablando de las defensas deprimidas, como habíamos mencionado, si una mujer tiene las defensas extremadamente bajas y esto le permite a la garnerela, tanto desde vía vaginal como desde vía urinaria o desde la vía cutánea, acceder al torrente sanguíneo y viajar a órganos distantes, el hígado puede ser uno de los principales órganos afectados por ésta, creando disfunción y llevándonos desde luego al riesgo de la intoxicación por bilirrubina, las encefalopatías por acúmulo de amonio, problemas con el metabolismo de los carbohidratos, alteraciones de coagulación, desnutrición y todo lo que en su momento hablaremos en el tema de insuficiencia hepática. Claro que es muy raro que un garnerela vaginalis pueda llegar a hacer estos desastres. Sin embargo, la posibilidad está presente. Tenerlo en cuenta siempre no está de más. En general, la garnerela vaginalis es una cuestión infecciosa cuya principal manifestación es el flujo abundante y de olor desagradable. Sin embargo, ten en cuenta estas otras condiciones a la hora del escenario clínico con una paciente en especial si ésta está en periodo de gestación. Dicho eso, el diagnóstico. Recuerda que el diagnóstico siempre tiene que ser clínico. Lo que ves, lo que tocas, lo que palpas, lo que auscultas, lo que percutes en el paciente, pero sobre todo lo que interrogas. Los factores de riesgo son importantes. Los medios de cultivo, como mencionamos, es uno de los principales métodos diagnósticos. Pero la bacterioscopía y la atención de Grams siguen siendo los principales medios de diagnóstico clínico, incluso prescindible a cultivo. ¿Qué esperaríamos ver en una bacterioscopía de una muestra de secreción potencialmente infectada por garnerela? Normalmente observaríamos las células epiteliales de cavidad vaginal y se encontraría en estas, en la periferia de sus membranas, el acúmulo de vacilos gram negativos y una escasa presencia de leucocitos. Entonces, la presencia de gran cantidad de vacilos gram negativos alrededor de las membranas de las células epiteliales se les denomina células clave o células guía. Y la poca presencia de leucocitos son característicos de la enfermedad por garnerela y, en la mayoría de las ocasiones, suficiente evidencia para crear el diagnóstico y empezar el tratamiento. Desde luego, otro hallazgo frecuentemente encontrado es el pH de la secreción vaginal mayor a 5, tendiendo a la alcalinidad. Existen otras pruebas, como la prueba del hidróxido de potasio, la cual consiste en, con medio de un hisopo, tomas un poco de la secreción potencialmente infectada, y a esta secreción le agregas hidróxido de potasio al 10%. Al agregarle este líquido, la secreción exacerbará el mal olor que muchos libros lo relacionan con el pescado en descomposición. Con esta metodología, normalmente, se hace el diagnóstico. Desde luego, ten en cuenta los diagnósticos diferenciales. No todas las manzanas son verdes y no todas las secreciones con mal olor de cavidad genital femenina son garnerela. Tienes que tener todas estas en cuenta, llegar a un diagnóstico para así poder evitar todas estas complicaciones, tanto en periodo de gestación como la afección a estructuras adyacentes a esta. Dicho eso, y una vez que has llegado al diagnóstico, el tratamiento antibiótico no debe ser retrasado. Las mejores opciones son todas estas, ya vamos a empezar los videos de pharma, a petición de algunas personas, pero las mejores opciones para el garnerela son estos antibióticos. Y adiós problema. El objetivo aquí es no darle las condiciones a la garnerela vaginalis para que sea idónea su sobrepoblación. Sencillo, ¿eh? Muchas gracias por tu gentil atención. Quejas, sugerencias, preguntas, estoy a tus órdenes. Vamos a seguirle y buen día.